hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias para acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la máscara la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo lo que viene siendo el vídeo de mi top 7 productos terminados de catálogo así que va a ser un vídeo bastante cortito porque son poquitas cosas miren por acá estoy viendo que se cayeron mis muñequitos de mycraft que son de unos legos ahí está que me súper encanta ya saben que también tengo videítos de juegos ahorita no les he podido compartir pero espero espero ya este compartirles uno que otro de jueguitos porque la verdad es que no he tenido mucho tiempo para también este disfrutar de un juego que a veces nos sirve para distraernos y desestresarnos un poquito bueno hermosuras miren tengo lo que vienen siendo dos productos repetidos que me estuve terminando así que por eso les digo que va a ser un vídeo bastante corto y unos de los que pues me terminé en par son los de las cremitas para el cabello de chocolate de castaña de brasil pero uno me terminé yo y el otro se lo terminó mi hija entonces no los terminamos así como que casi al mismo tiempo y pues es de nuestras cremas favoritas para peinar estuve pidiéndome mi reemplazo en la campaña siguiente de abón así que espero pues ya pronto recibir mi unboxing y estarles mostrando porque pues si esta crema es de mis favoritas en cuanto a toda esta línea de abón senses y también de las de supermercado o sea la verdad es que ya andan ahí en el mismo precio casi traen el mismo contenido entonces digo bueno pues me auto compro a completo mi pedido este lo obtengo un poquito me a menor precio verdad de cómo viene disponible en folleto y aprovecho oportunidades de promociones entonces pues me gusta comprar esta no solamente por eso sino que porque realmente es de mis favoritas y el aroma es riquísimo para mi cabello que lo tengo súper maltratado porque pues me tiño me plancho me hago me deshago pues me gusta bastante entonces pues este la voy a seguir comprando definitivamente y luego los otros dos productos repetidos porque querían dos como ven vamos súper rapidísimo serían estas cremitas para las manos que son las de con avena y extracto de vainilla que tienen vitamina e y también son del catálogo de abón son de la línea bronquer y me encantan estas cremas hermosas el aroma vainilla es muy suave pero en combinación con el aroma con avena ahí huele muy rico y lo mejor del aroma es que deja la piel súper sedosa o sea realmente se siente cuando se está esté hidratando tu piel y queda súper sedosa la piel las manos quedan ahí no me encanta me encanta esta crema también la de para el cuerpo pero en especial está para las manos y yo creo que ésta sí la quiero volver a comprar aunque también quiero comprarme la de granada que ya saben que pues también es de mis favoritas pero me encantó me encanta esta crema hermosura así que ésta también la voy a seguir comprando así que miren otras dos cremitas terminadas llevamos cuatro productos entonces solamente nos restan tres y el siguiente que les comparte es un desodorante en rolo de la línea de abón también y es abón must sting y éste se lo terminó mi hijo mi hijo se lo terminó aunque a él le gusta más el de chilete el de gel que viene así transparente pero también esté de repente anda usando estos de rolón ellos pues sí como hombres como deportista y todo pues si suda un poquito más verdad que yo entonces este desodorante si le funciona como para el momento no tanto así como máxima protección por eso se apoya más del otro pero si le gusta usar estos desodorantes así que voy a estar checando a ver qué aromitas le compro para que tenga por ahí su reserva su reemplazo porque me parece que ahorita lo que tiene en uso es uno de armando de caballero de fulor pero pues estos de amor también huele muy muy rico y luego hermosuras este el sexto producto terminado mi crema mi crema de royal heli que es para usar en el día y esta crema me super encanta hermosuras porque no me deja la piel grasosa ni pegajosa la humecta súper rapidísimo la piel o sea la absorbe bastante bien y si me pongo maquillaje polvo compacto no se me hacen bolillos como con otras cremas y aparte pues la puedo usar con la seguridad de que si me voy a exponer al sol pues no me voy a quemar porque hay otras cremas que éste si queman bastante que obvio tengo que usar mi bloqueador pero éste me gusta bastante también aunque sea se sienta un poquito de calor no me hace sentir así sudorosa hay algunas cremas que te la pones y con el calor andas ahí escurriendo como si fueras no sé quesadilla o algo así hermosura es una garnacha se te escurre todo el sudor no la grasita y estás no por eso me gustan bastante y las adquiero cuando están en promociones pero casi siempre cuando andan entre 50 a 60 pesos se las veo más caras mejor la dejo pasar y hasta que la vea en promoción es cuando la adquiero así que está también de igual manera pues la voy a seguir comprando y ya para terminar con el producto número 7 que híjoles me encantó esta crema es una loción en crema perfumada y la de faraway esplendoria pero está yo la estuve recibiendo en un set la compré en el set me parece hermosuras de preventa verdad de venta anticipada en la revista de abón contigo como representante abón pues tenemos ese privilegio de poder adquirir las fragancias anticipadamente y me acuerdo que venía con la fragancia y pues éste me pedí el set de la loción en crema con la fragancia y ahí la tenía y la tenía y no lo usaba y dije no ya la voy a meter al cuarto de baño para este humectarme después de salir de bañarme obviamente y me encantó hermosuras la verdad es que queda la piel súper suavecita el aroma muy rico aunque no es un aroma muy perduradero así que dure mucho pero se siente muy muy bien en lo que viene siendo la textura como te deja la piel esa sensación de suavidad y lo mejor es que también no mancha porque cremas que te las pones y cuando te pones la ropa así como que queda como blanca como qué tipo mantequilla así tipo este algunas que compré de fuller que ya luego les compartiré o de hecho creo que se las compartí en el vídeo de decepciones de catálogo para que si no han visto esos vídeos también este vayan a verlos hermosuras ahí en la lista de reproducción busquen decepciones de catálogo o búsquenlo ahí en el vaya la redundancia buscador decepciones de catálogo claudia gonzález y ahí pues les van a estar apareciendo lo que vienen siendo los vídeos la lista de reproducción para que los chequen y pues no sólo esta crema sino que también el perfume pues se convirtió en uno de mis favoritos ya ven que las faraway guau o sea está enorme esa colección y creo que cada año está sacando una pero este hay algunas que me faltan que aproximadamente espero este compartirles el vídeo completo de toda mi colección de fragancias de hecho este les tengo algunos de esos vídeos también de mis colecciones completas supuestamente en esa época hermosura serán colecciones completas porque les compartí las de color fun frutti las de las latin attitude que son tanto de bon y fuller pero pues ahora ya creció ampliamente entonces así como que como las cremas miren como estas cremas de bunker que pues también ya saben que ya creció muchísimo la colección de hecho ahorita una de las últimas verdad de las recientes que salió pues es la de frutas tropicales que es la que ahorita también este tengo en uso ya ven que les estuve haciendo el vídeo de los productos de catálogo que voy a estar usando entonces también ya les hice reseñita de ella por si gustan ir a checarla así que por esa hermosura los invito a que se suscriban es totalmente gratis no les va a costar nada ya saben que aquí en su canal de claudia gonzález van a encontrar a todo un poco desde reseñas productos terminados recetas unboxings nuevos lanzamientos ofertas tops compras wow story times de todo hermosuras organización de gasto semanal mis retos del ahorro así que suscríbanse es totalmente gratis nos vemos hasta la próxima hermosuras mil mil gracias por haber llegado hasta el final déjenme saber en los comentarios si conocen alguno de los productos que les compartí que me estuve terminando en esta ocasión o de igual manera pues compártanme qué producto de catálogo recientemente se han terminado nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye no no